Cuando usted necesita dinero, la cuestión es muy sencilla. Con su tarjeta de crédito va a la oficina bancaria más cercana, introduce la tarjeta y si hay saldo, la máquina le dará los billetes que usted pide y necesita. Pero esto que parece tan sencillo hace seis años, estuvo a punto de no poder hacerse. En el momento en que las autoridades económicas descubrieron que el sistema financiero español estaba a punto de quebrar. Tuvieron que pedir dinero a Europa, 60.000 millones de euros, para introducirlos en el sistema financiero español y que usted no perdiese sus ahorros o su dinero depositado. Es el momento de aprender, de hacer balance de lo que sucedió. Si se puede volver a repetir y, sobre todo, qué es lo que hay que aprender y qué lecciones nos dejaron todos los responsables de la economía en esos momentos. Bienvenidos al milenio. Yo no sé si ustedes recuerdan una frase que hemos dicho muchas veces, que es, el gobierno ha decidido rescatar a los bancos, pero no a las personas. Si ese dinero que han dado a los bancos nos lo hubiesen dado a sus clientes, no habría crisis ninguna. Seguro, seguro que ustedes lo recuerdan porque esta era una frase de moda hace cinco o seis años. Todo eso quedó como atrás y es el momento de ir pensando, de ir haciendo un balance de lo sucedido, tal como les hemos dicho en la introducción antes del programa. Nuestros invitados, algunos son conocidos por todos ustedes, porque yo creo que aquí el primer invitado es más famoso que Messi. Doctor José María Gai de Líbana, es doctor en ciencias económicas, doctor en derecho, profesor titular de economía financiera y contabilidad de la Universidad de Barcelona, conferenciante, apasionado de la economía, colaborador en los medios de comunicación, y su último libro, que lo tenemos aquí, a lo mejor habría que hacer un programa sobre eso, es La gran burbuja del fútbol, editado por Conecta, los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del mundo. ¿Cuál es el club español que a usted le parece más interesante desde la perspectiva económico-financiera? Hombre, a mí me gustan varios clubes, yo creo que en el fútbol español se ha hecho un esfuerzo muy importante y unos deberes muy importantes de higiene, y como luego hablaremos de rescate bancario, creo que ha habido una reestructuración económica muy importante en el mundo del fútbol. A mí me gusta el modelo del Athletic Club de Bilbao, me gusta, me gusta el modelo del Sevilla, en la medida que cada año tiene la posibilidad de vender alguna joyita de la corona, y además las vende muy bien de precio, sobre todo en la época de Monchi. Yo creo que los clubes españoles, el Villarreal, por ejemplo, es un club también que funciona muy bien de la mano de Fernando Roch, y yo creo que en general están bien los clubes. Y luego hay otros modelos, que son el Real Madrid y el Barcelona, que entran en otra liga, un Atlético de Madrid que realmente ha hecho en las últimas temporadas unos avances tremendos, singulares, dignos de encomio, y luego tenemos clubes clásicos, que son los que sufren con lo que sería un poco la adversidad, el Betis, el Español, el Getafe, tantos y tantos clubes, bueno, que esto le da alegría. Lo que ocurre es que, como pasa en el mundo, hay la clase alta y la clase media. La clase alta cada vez es más alta, y la clase media de los clubes de fútbol cada vez somos más clase media baja, no, por tanto, quiero decir, se hace difícil competir, a pesar de que ahora el tema de los derechos de televisión se ha distribuido bien, se hace difícil poder competir el fútbol modesto, el club modesto, con lo que sería el club de arriba, porque no tiene recursos suficientes. Y si le hago esa misma pregunta sobre qué banco español está bien gestionado, ¿cuál le gusta a usted? Sí, yo diría... Usted me puede decir, ¿están todos bien gestionados? No, 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 yo diría, para mí hay varios bancos que están bien gestionados, en primer lugar tengo que decir Bankia, pero no lo digo porque creo que José Ignacio Goyri Golzarri lo hace muy bien, por tanto, ha hecho muy bien, se encontró con un momento muy difícil, lo ha sabido rehacer, ha sido duro, es cierto que también se le ha ayudado, desde el punto de vista financiero, yo creo que Cachaban es una entidad sólida, Cachaban además ha mantenido muy bien el tipo en lo que eran influencias de tipo político, que no se metieran por ahí, luego yo creo que BBVA es un banco bien gestionado, que seguramente desde mi punto de vista empieza a necesitar ya un relevo a nivel de cúpula, sobre todo en una era de transformación digital y que se ha abierto al mundo, yo creo que Santander lo ha hecho también muy bien y sobre todo posicionándose a nivel mundial. Y hay un banco del cual no se habla tanto, pero que hace años ya, que me tiene muy prendido, que es Bank Inter, porque de hecho Bank Inter quizás fue el primero de todos estos bancos que hizo una transformación, es decir, en las oficinas que menos gente había trabajando, era Bank Inter, la que estaba más informatizada era Bank Inter, y entonces Bank Inter es un banco que creo que también hay que tener en cuenta, por tanto, los que sobreviven a lo que fue el tsunami, bueno, están, digamos, bastante bien. No le pregunto más porque luego discutiremos, ahora quiero presentar a la señora Almudena Semur. Hola, ¿qué tal? Hola, economista, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos, donde además coordina el servicio de estudios. Destacan, entre otras publicaciones del instituto, relacionadas con la macroeconomía, los informes de coyuntura económica, las notas de opinión a los presupuestos generales del Estado, exponente en distintos foros y articulistas en prensa económica. Bueno, ¿cómo se compagina aliviar, por un lado, la deuda pública, la austeridad, con políticas que no aumenten la brecha de la desigualdad que denunciaba hace muy pocos días, sin ir más lejos, el defensor del pueblo? Bueno, supongo que Ramón te está refiriendo a la época del severo ajuste en el que se ve inmerso la sociedad española. Cierto es que vivimos una grave recesión y que no queda otro remedio que realizar determinados ajustes. Lo que pasa es que, contra lo que todo el mundo cree, estos ajustes no afectaron al estado del bienestar, es decir, a sanidad y a educación. O sea, si miramos lo que se recortó, que fueron, pues, un punto, o sea, no... y toda la media de lo que se había gastado a lo largo de los años, los ajustes no fueron tan severos. ¿Cómo se puede aliviar...? Si le oyen de algún centro médico y de algún hospital... No, 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 es que los números son los números, lo que pasa es que quizá estaban demasiado dotados. O sea, nuestro país, hasta el año 2007, tenía una explosión de gasto social. Vivimos muy por encima de nuestras posibilidades. Es cuando España iba bien, había una hemorragia de crédito, tanto por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, y explotó el gasto social, o sea, estábamos a unos niveles altísimos. Llegó la recesión, la primera y la segunda, que fue ya cuando caímos, acordaros de la famosa W. Pues sí, se tuvieron que ajustar ciertas partidas, pero no tanto como se ha hecho creer. En sanidad y en educación los ajustes no fueron tan severos. ¿A dónde fueron las partidas presupuestarias? Pues a pagar intereses de deuda, a pagar prestaciones por desempleo, y a pagar las pensiones. ¿Cuál es la mejor manera de aliviar deuda y no provocar desigualdades? Pues crecimiento económico y crear empleo. La mejor manera para evitar esta brecha de desigualdad es la creación de empleo. Piensa que nuestro país ha pasado desde el año 2013 a tener una tasa de paro del 26%, hasta ahora, bueno, las previsiones para el 2020 es al 12%. El esfuerzo que ha hecho la economía española ha sido considerable. Que la deuda no ha bajado tan rápido, es correcto, ahora estamos en torno al 100% del PIB y la autoridad fiscal ha dicho que nos hacen falta muchísimos años para conseguirla, rebajarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir creando empleo y sobre todo seguir con el camino de la consolidación fiscal, es decir, cumplir con los objetivos de déficit. Y este año, a ver si podemos salir ya del procedimiento de déficit excesivo. Muchas gracias. Nuestro tercer invitado es el señor Juan Moisés Martín Carretero. Hola, ¿qué tal? Economista, socio director de Red, ¿cómo le llamamos? Red2Red Consultores. Red2Red Consultores. Ha colaborado con varias instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales europeos, como el Banco de España, el Consejo de Europa, la Comisión Europea. Es miembro de Economistas frente a la crisis y profesor asociado de la Universidad Camilo José Cela. Su último libro, lo tengo aquí en mis manos, está editado por Deusto y se llama España 2030, Gobernar el Futuro. Gracias por estar con nosotros. Ustedes. Y hemos cogido, porque para eso a uno le gusta buscar y bucear en los archivos, que es lo que podríamos encontrar del señor Martín Carretero que pudiésemos aquí exhibir. Hay una frase en el año, escrita en un artículo conjunto en El País del año 2012, en la que usted decía que la austeridad forzada solo llevaría a más austeridad. ¿Sigue manteniéndolo? Yo creo que los datos lo demuestran. Al final lo que hemos visto de este artículo del año 2012 es cuando está empezando el segundo tramo de ajuste, en el que todavía estamos por salir sin haber terminado de cumplir los objetivos de consolidación fiscal y efectivamente nos llevó a una nueva recesión. De hecho, mucho más, prácticamente en términos de empleo y en términos de destrucción de PIB, muy parecida o mayor incluso que la que se vivió en el año 2008 y en el año 2009. Por lo tanto, reitero que esto fue así y que nos estamos olvidando cuál ha sido el coste económico y el coste social que hemos vivido a partir del ajuste que se vivió en el año 2012 y 2013. Afortunadamente parece que el crecimiento económico nos ha permitido salir adelante, pero no nos olvidemos que hemos vivido años de un ajuste fiscal bastante fuerte que todavía no está completado. De hecho, seguimos estando dentro del procedimiento de déficit excesivo y probablemente tengamos que salir a lo largo de este año, siendo el último país en salir. Por lo tanto, yo creo que sí que confirmaría que aquella frase, de alguna manera, lamentablemente, se terminó cumpliendo. ¿Usted cree que los bancos son un negocio perfecto? Porque si ganan, ganan ellos y si pierden, perdemos todos. Bueno, yo creo que el problema del riesgo moral en el sistema bancario que tenemos ahora mismo, y seguramente luego podremos discutir de ello con mayor profundidad, forma parte inherente al sistema que tenemos. Y por lo tanto, ahí tenemos un trade-off. Tenemos que entender que el sistema bancario que tenemos, tal como está organizado ahora mismo, solamente funciona con lo que se llama el fiscal basto, al final, lo que el Estado tiene que hacer para sostenerlo, pero al mismo tiempo, digamos, esto implica un grado de regulación muy alto sobre sus propias actividades. Y yo creo que lo que hemos vivido en los últimos años ha reforzado esa realidad, en términos de que, a fecha de hoy, el sistema bancario está mejor, está mejor gestionado, como sabemos, también es cierto que tiene unos ratios mucho más sólidos que tenía con anterioridad, pero el precio que ha tenido que pagar es una mayor regulación y una mayor supervisión por parte del Banco Central Europeo y de todo el mecanismo de supervisión que se está organizando en torno a la Unión Bancaria. Por lo tanto, es un sistema que cambia ese riesgo moral por un alto nivel de regulación que yo creo que es la fórmula adecuada para llevarlo adelante. Muchas gracias. También quiero presentarles al señor Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, licenciado en Derecho, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el IE University en el Centro de Estudios OMMA, siglas de Online Madrid Manuel Ayau, analista económico en diversos medios de comunicación, su último libro también está aquí en mis manos, contra la teoría monetaria moderna, está editado por Deusto, y el subtítulo en la portada es muy claro, ¿por qué imprimir dinero si genera inflación? ¿Y por qué la deuda pública sí la pagan los ciudadanos? Sí, sin duda la pagan los ciudadanos, directamente a través del coste de los intereses de la deuda. Antes estábamos comentando cómo el extraordinario incremento de la deuda pública que hemos vivido desde el año 2008 se tradujo en un coste creciente en términos de intereses, y esos intereses son los que tensionaron el presupuesto y los que empujaron a esos recortes que, es verdad, no fueron tan agresivos como se nos ha vendido, pero que, desde luego, terminaron existiendo. Y, aparte, claro, si un país se sobrendeuda, hay una... o se extiende un temor generalizado a que puede terminar impagando la deuda. Esto también es algo que estuvo a punto de suceder en España en el año 2012. El propio De Guindos describió la situación como prequiebra del Estado español, y, claro, si un Estado quiebra, pues la fuga de capitales es masiva y el empobrecimiento interno de los ciudadanos es muy agresivo. El caso de Grecia, quizá en esta crisis, sea el caso más ilustrativo. Pero, sin embargo, los ciudadanos siguen pensando que ellos han sido los primeros perjudicados. ¿Los primeros perjudicados por los recortes? Hombre, en parte, vamos a ver, si tú pagas un dineral en impuestos y te prometen recibir una serie de prestaciones de gasto, pues, evidentemente, te puedes sentir estafado porque te han prometido unas cosas y luego no te las conceden. Pero lo que sí deberíamos tener claro es que el dinero no crece en los árboles, no se genera la riqueza por arte de magia y que, al final, lo que hace el Estado es meter la mano en el bolsillo a mi vecino para darme a mí el dinero de mi vecino al mismo tiempo que me mete a mí la mano en el bolsillo para dárselo al que está al lado. Por tanto, es un círculo redistributivo que no genera nueva riqueza y, por tanto, sí, nos recortan porque no nos quitan lo suficiente y, por tanto, la alternativa para cuadrar las cuentas es o nos quitan más sin recortar o recortan para no quitarnos tanto. ¿A usted le parece que no le quitan lo suficiente? Para financiar la maquinaria estatal más todóntica que tenemos, no. De hecho, el déficit es esa ilustración. Evidentemente, nos quitan muchísimo más de lo que a mí me gustaría, pero una de dos. O mantenemos el nivel de gasto público sableando más a la ciudadanía o se sablea menos en la ciudadanía y, por tanto, hay que recortar el gasto público. Muchas gracias. Tenemos un vídeo, como siempre, con algunos datos que nos permitirán avanzar en nuestro debate. Vamos a verlo. Año 2007. La burbuja económica creada por las hipotecas basura estadounidenses, la Suprime, provocaba la caída del gigante Lehman Brothers. Era el origen de la crisis que en 2008 sacudía el viejo continente. Lo que empezó como una crisis hipotecaria, pronto derivó en una tormenta financiera perfecta. Con los mercados de financiación cerrados a cal y canto, se iniciaba la recesión y la crisis de deuda soberana. Para mitigarlo, los estados comienzan a endeudarse. En 2010, Grecia e Irlanda son intervenidas. Después, Portugal y Chipre. El euro estaba en cuestión. El sistema bancario español, resquebrajado por la morosidad de la burbuja inmobiliaria y una prima de riesgo desorbitada, era incapaz de financiarse en los mercados internacionales. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. En total, con fondos nacionales y europeos, el sector bancario logró una recapitalización de 60.000 millones de euros. Un tercio durante el gobierno socialista, dos tercios con el popular. Los ajustes económicos y laborales exigidos por los acreedores para cumplir los límites del déficit propiciaron la frase se ha rescatado a los bancos y no a las personas. Esa frase se origina cuando se piensa en que va a haber una impunidad frente a todos los responsables de esta crisis. Yo creo que la sociedad ha ido viendo que el sistema judicial ha funcionado y en este momento ya hay alrededor de... hay más de 100 directivos de entidades financieras que están imputados o que están en juicios y algunos incluso ya están en la cárcel. Aquí no se rescató a ningún banquero ni a los accionistas. Se rescató a los depositantes. En una situación de superávit, de menor nivel de endeudamiento familiar y empresarial, pero al mismo tiempo una deuda pública similar al PIB, la cuestión final es, ¿están España y Europa preparadas para evitar la siguiente crisis económica? Estamos viendo, bueno, por dónde puede venir la siguiente crisis. Algunos dicen, no, viene porque precisamente curando la crisis actual hemos bajado los tipos de interés tanto que estamos creando otra burbuja. En realidad no lo sabe nadie. Sí sabemos que tenemos muchos más vigilantes que nunca. Tenemos un banco central con 1.500 personas vigilando, intentando detectar todas las anomalías para que esto no ocurra. Ahora hay un mecanismo europeo que intenta prevenir, intenta vigilar, intenta alertar para que no se llegue a donde se llegó, en el caso de España o de otros países, antes de la crisis. A mí me gustaría, por centrar un poco el tema, echar la vista atrás y hacer una pregunta que tiene que ver con lo sucedido y a partir de ahí seguiremos hablando del presente y del futuro. ¿Por qué se hundieron las cajas de ahorro y con ellas el sistema bancario español en general? ¿Quién quiere empezar? Hombre, yo diría que empiezo, arranco y sí. Entonces, no, yo diría que las cajas de ahorros había dos componentes. En primer lugar, lo que conviene destacar es que la banca, la banca pura, quedó al margen de esto. Por lo tanto, quiere decir que la banca se había gestionado de otra manera. Y las cajas de ahorros tenemos, de un lado, la caja de ahorros de la debilidad, que es la caja de ahorros que le da crédito al pobre hombre que tiene un... Pobre hombre, digo, por lo que luego pasa, ¿no? Que tiene un trabajo para comprarse una casa, pero que luego se queda sin empleo, que luego no puede pagar. Esta es la caja, digamos, que vivió la fatalidad. Luego hay otras cajas de ahorros que se lanzaron a lo que eran las aventuras políticas, los filteos políticos, la gran inversión, la inversión faraónica, que es ahí donde falla. Entonces, yo creo que aquí hay un componente político. Lo que se quiso hacer fue, en definitiva, arreglar el entuerto juntándolas todas y buscando una fusión entre una caja de unas islas con una caja del Pirineo que no tenían absolutamente nada que ver. Y entonces entramos en lo que es un potipoti que lamentablemente es un totum revolutum que nos lleva a una situación auténticamente dispara. Bueno, yo creo que esto ya está. El rescate bancario, en mi opinión, siempre, al margen de que se haya salvado a unos y a otros y tal, es que fue un rescate a España. Y de momento, lo que también conviene decir es que ese rescate computa como gasto público, computa como deuda pública y, por tanto, que no fue un rescate, digamos, a las entidades financieras que, además, se obligó a firmar por parte de España un memorándum de entendimiento con el FMI y, además, si hubiera sido un rescate bancario, no hubiera habido una serie de referencias a parámetros macroeconómicos. Por tanto, quiero decir, se ayudó a España en un momento que la situación estaba muy complicada y la situación estaba muy complicada porque teníamos un problema, además de déficit público, teníamos un problema de deuda pública y lo que era el Estado o las bombonas de oxígeno financiero del Estado no eran suficientes como para cubrir este desfase. Dicho esto, me voy hacia el futuro. Yo creo que ahora estamos más preparados. Coincido parcialmente con Joaquín Almunia en el sentido de que, bueno, hay mecanismos de supervisión, pero hemos vivido el caso del Banco Popular y, por tanto, el caso del Banco Popular a mí me preocupa un poco. Pero lo que hemos pasado ahora, Ramón, es a tener una banca sistémica y esto es lo más preocupante en un momento en el que la deuda mundial representa el 318% del Producto Interior Bruto mundial, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo un momento de grandísimo endeudamiento público y privado y ahora los bancos son pocos bancos que cualquier pequeña sacudida puede arrastrar al sistema a una hecatombe. Eso es demoledor. Sí, bueno, efectivamente, la banca lo gestionó mejor, gestionó mejor la burbuja que las cajas, probablemente por el componente politizado de la mayoría de las cajas, pero en general todo el sistema financiero español lo hizo bastante mal. Es decir, nadie, salvo alguna excepción pequeña, se libró de hacerlo mal. ¿Por qué? Pues porque básicamente se indujo, se premió, se recompensó al sistema financiero español por hacerlo mal. En el año 2012 el Banco Central Europeo, que es una institución pública monopolística que controla la emisión de dinero, empezó a rebajar los tipos de interés hasta mínimos históricos en ese momento en la eurozona. También Estados Unidos hizo lo mismo, Inglaterra hizo lo mismo y con eso promovió el crédito barato que en un país que en ese momento estaba relativamente poco endeudado como España y que además tenía una necesidad más o menos objetiva de construir más viviendas, pues alimentó una de las mayores burbujas inmobiliarias que hemos vivido en nuestra historia. La banca se sumó a esa exuberancia crediticia, a esa orgía burbujística y lo que vimos es que fundamentalmente en el año 2007, por ejemplo, el 70% del crédito de las cajas tenía vinculación directa o indirecta con el sector del ladrillo. Por tanto, cuando el ladrillo se viene abajo porque era una burbuja alimentada por ese crédito barato, las cajas se demuestran, se prueban, se evidencian que están quebradas y a partir de ahí comienza un proceso de cómo recapitalizamos al sector financiero español. Dado que rescatar a los bancos o a las cajas resultaba bastante impopular en un principio, se orquestó una maniobra desde el gobierno o Banco de España para básicamente engañar a la ciudadanía española y que inyectara parte de sus ahorros a través de participaciones preferentes, a través de salida a bolsa de determinadas entidades, como Bankia, por ejemplo, ¿con qué propósito? con el propósito de que los pequeños ahorradores compran esas participaciones, compran esas acciones y a ver si inyectando unos pocos miles de millones a las cajas conseguíamos que el sistema financiero español aguantara el tirón hasta que llegara la recuperación y a partir de ahí no fuera necesario recapitalizar el sistema financiero español. En el año 2012, sin embargo, España, como país, como Estado, está prácticamente quebrado, la banca sigue tan desnuda, tan insolvente como lo estaba antes y ya hay que entrar a saco con dinero de los contribuyentes y con un rescate de 60.000 millones de euros que al final sí hemos pagado los contribuyentes, al menos en su mayor parte, y que no deberíamos haber pagado porque es verdad, se rescata no a los banqueros, no a los directivos, se rescata a los depositantes, pero no solo se rescata a los depositantes, también se rescata a determinados acreedores del sistema financiero español que pueden ser fondos de pensiones, fondos de inversión internacionales, banca alemana, banca francesa, que también debemos plantearnos en qué, por qué razón los contribuyentes españoles tenían que transferirles capital a estas entidades que imprudentemente apostaron por prestar su capital a las cajas mal gestionadas, pésimamente gestionadas, cajas españolas. ¿Cómo es posible que el gobierno español anterior, el gobierno del señor Zapatero, no viese la que se venía encima? Bueno, yo creo que no lo vio nadie, yo creo que cuando empieza la crisis en el año 2007-2008, estamos en un escenario en el cual pensábamos que era una crisis cíclica más, aunque había, digamos, gente que estaba diciendo efectivamente que el riesgo de que esto ocurriera era grande, desde el año 2002-2003, yo coincido básicamente con los elementos de análisis que se han planteado en términos de cuáles son los elementos que llevan a esta crisis y desde ese punto de vista cuando estalla la crisis, yo entiendo en primer lugar que hay una primera fase en la cual el gobierno de Rodríguez Zapatero lo que hace es seguir las indicaciones que se marcan de coordinación de política económica internacional en el G20, es decir, incorporar un estímulo e intentar hacer un rescate digamos aquellos bancos que estaban en peor situación, yo creo que ahí se miden mal las consecuencias de las decisiones que se toman y lo que parecía que iba a salir barato, al final salió caro, porque en principio otros bancos de la Unión Europea otras zonas de otros países de la Unión Europea y de la Eurozona sí que fueron rescatados en el primer momento pero no son los bancos quitando quizás el caso de Irlanda no son los sistemas bancarios que adolecían de más ladrillo sino que eran bancos contaminados por la crisis de la subprime de Estados Unidos, bancos que tenían operaciones de titulización, que no era el caso español, yo recuerdo al principio de la crisis que se decía bueno, menos mal que tenemos una banca tradicional, de hecho la mitad de nuestro sistema bancario eran las cajas de ahorro y no están metidas en los líos de la financiación estructurada cuando el problema de fondo era el mismo pero el primer elemento de rescate en el año 2008-2009 de los bancos alemanes del norte que también hubo intervención no era el crédito promotor que es la razón por la que ocurre en España sino que era un crédito era una razón más vinculada a todo el sistema de financiación estructurada que se había extendido hacia Europa en ese momento es difícil que José Luis Rodríguez Zapatero y que el equipo económico suyo considerara que era el momento de intervenir nuestro sistema bancario porque esa razón de contagio en España nos estaba dando la razón de contagio en España fue la crisis inmobiliaria la caída del precio de los pisos la desaparición de todo este sector que se dio un poquito más tarde se dio un poquito más tarde de hecho recordemos que el plan E fundamentalmente fue una inversión en obra pública porque la idea fundamental era intentar sostener ese sector entonces no se puede separar una cosa de otra y creo que sería injusto culpar a Rodríguez Zapatero por lo menos en la parte bancaria al gobierno socialista culparlo por lo menos insisto en la parte bancaria de no haber actuado a tiempo porque en ese momento quien actuó a tiempo atendía a otras razones que en España no eran en ese preciso momento las que considerábamos más urgentes sin embargo el gobierno que vino después enseguida empezó a disparar por mala gestión por haber tirado el dinero bueno yo no recuerdo lo que disparó el gobierno que vino después lo que coincido con vosotros es que España ¿por qué no se ha afectado tanto esta crisis? España acumulaba muchos desequilibrios macroeconómicos la crisis financiera fue a nivel internacional y a nivel mundial pero en el caso de España acumulábamos muchísimos desequilibrios teníamos abultado déficit exterior nuestras empresas no eran competitivas teníamos un mercado laboral muy rígido por otro lado y un exceso de crédito entonces y un excesivo peso el sector de la construcción que llegó a pesar un 12% de nuestro PIB que era un sector que aportaba muy poco valor añadido entonces por todas estas graves desequilibrios yo creo que esta crisis nos invistió más a nosotros que al resto de países europeos que también lo pasaron muy mal pero recibieron la ayuda y enseguida empezaron a corregir los desequilibrios ¿qué pasó cuando llegó el gobierno del Partido Popular? pues que intenta se había obligado a corregir estos desequilibrios entonces la reforma laboral la reforma financiera la reforma fiscal la consolidación fiscal y que se encontró una tasa de paro desbordada desbordada o sea ha sido muy dramático lo que pasamos del 2007 tener una tasa del 7% de paro a 2003 una tasa del 26 eso fue el recorte y el ajuste en ese colectivo está el ajuste en el paro no en que se recortaran como hemos dicho antes gastos del bienestar y de esos lados vienen ahora estos pueblos tenemos a una gran parte de indignados tanto en la sociedad española como a nivel europeo el último europeómetro de la Unión Europea dice que hay un 44% de euroscépticos que no creen en la Unión Europea yo por de alguna manera visibilizar la situación en la que está España en el año 2012 2011-2012 entonces como una empresa que estaba muy endeudada que vendía a crédito prácticamente todo lo que vendía y que de repente se le caen los mercados en los que estaba vendiendo porque se demuestra que no es competitiva y porque ya no es capaz de vender a crédito además tiene que por tanto reinventarse y reconvertirse internamente pero el cambio de factores de trabajadores entre departamentos es tremendamente rígido y donde tenemos además un departamento directivo que es puramente extractivo de la actividad empresarial que genera y donde además las inversiones financieras que había hecho esa empresa pues se impagan con lo cual claro es una empresa que está abocada clarísimamente a la bancarrota mucha deuda ha invertido mal en términos mercantiles y en términos financieros se le corta el acceso al crédito tiene muchas dificultades para reinventarse buscar nuevos mercados sacar a la venta nuevos productos y por tanto ya digo en el ámbito empresarial eso sería un fallido casi seguro lo que pasa es que claro el Estado normalmente tiene una mayor capacidad para recomponerse debido a que utiliza la violencia para comportarse y afortunadamente gracias también a la providencial intervención de Mario Draghi que en el caso de España nos vino bastante bien hemos conseguido pues eso reconvertir bastante esa empresa amortizar gran parte de nuestra deuda encontrar nuevos mercados sacar nuevos productos adelgazar un poquitín aunque muy 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 poco el peso de ese equipo directivo extractivo que teníamos y ya volvemos a tener además acceso al crédito con lo cual la situación está más saneada pero eso no significa que estemos permanentemente fuera de peligro los mismos desequilibrios que se acumularon hace ya casi 20 años se pueden volver a acumular en el futuro si se repiten las condiciones que hicieron que se acumularan en ese momento los bancos se quejan de los bajos tipos de interés y bueno es que no les queda más remedio es que es un negocio su negocio es colocar crédito yo creo que ahí hemos tenido un problema y de hecho en última instancia forma parte del coste de la propia recuperación y del propio rescate bancario probablemente sin la intervención de Mario Draghi prácticamente la crisis hubiera sido mucho más acusada y en el caso de España probablemente nos habría llevado a un rescate total yo coincido con José María en que a España se la rescató España fue como país rescatado porque en un momento determinado no tuvo ni confianza en los mercados ni financiación como para poder acometer la reestructuración bancaria y tuvo que pedir el préstamo por lo tanto se nos rescató y otra cosa es un rescate parcial que es el que ocurrió y otra cosa es un rescate completo que es los casos que hemos visto en Grecia Portugal y otros sitios probablemente sin la intervención de Draghi España hubiera tenido que ser rescatada completamente es decir un problema macroeconómico completo pero claro eso tiene una vuelta digamos otra cara que es que los tipos de interés que han reactivado la economía con cierto riesgo de burbuja y ya se señalará seguramente al mismo tiempo han hecho que el negocio fundamental de los bancos que es tomar dinero prestado y prestárselo a la gente que lo necesita haya dejado de tener sentido a fecha de hoy o sea estos bajos tipos de interés generan muy poco margen y de hecho esto es un problema en dos sentidos en primer lugar donde la mayoría una parte muy importante de los beneficios están más relacionados ahora mismo con reducción de costes operativos de la banca recordemos que ha habido un descenso enorme de capacidades bancarias han desaparecido miles de puestos de trabajo se han cerrado miles de oficinas esto es un un primer elemento y un segundo elemento que también se ha señalado que es la concentración bancaria a fecha de hoy tenemos menos bancos están mejor gestionados probablemente mucho mejor gestionados que las cajas de ahorro pero nos encontramos con que el riesgo en primer lugar de contagios de unos a otros es mayor porque es un sistema menos diversificado y por otra lado una cosa que no olvidemos que donde hay oligopolios suele haber una tendencia y una tentación muy fuerte a la colusión y de hecho ya hemos visto como la comisión ha tenido que investigar casos de manipulación del aurigor y de los tipos de interés en el mercado interbancario por lo tanto hoy nos encontramos con un mercado a fecha de hoy donde los beneficios fundamentales de la banca no vienen de su negocio tradicional sino que están viniendo de otros de otros mecanismos más concentrado con menos capacidades instaladas digamos para hacer banca de proximidad que es una banca que en España sigue funcionando y que debería seguir funcionando y ahí tenemos un un problema y con un riesgo de poder de mercado que en última instancia puede dañar la capacidad de los propios bancos para competir entre ellos que en última instancia es lo que entendemos que es sano en un sistema financiero libre Ramón fíjate como en esta crisis hubo y pongo entre comillas el verbo hubo que rescatar a la banca porque nos dijeron los bancos son demasiado grandes para quebrar y en lo que hemos terminado es que los bancos son todavía más grandes de lo que eran antes y por tanto si vuelve a venir una nueva crisis tendremos que volver a rescatar a la banca porque serán de nuevo demasiado grandes para quebrar y es que una vez el Estado instituye el incentivo perverso de todos aquellos que sean demasiado grandes los voy a rescatar evidentemente el incentivo empresarial es vamos a concentrarnos para convertirnos en un banco sistémico y entonces tener acceso privilegiado a las líneas de rescate que pueda abrir el sector público en su momento porque un banco que tenga acceso al rescate estatal es un banco que se puede financiar más barato porque el acreedor del banco sabe que si no le paga el banco le pagará el Estado y por tanto que puede maximizar por esa vía sus beneficios y creo que en esos privilegios que tiene la banca y que son muchísimos no solo el rescate directo por parte del Estado en un momento de necesidad también la refinanciación continua por parte del Banco Central Europeo está la mayor parte gran parte del problema de por qué sufrimos crisis económicas periódicas y por qué tenemos las burbujas que terminan distorsionando enormemente la especialización de nuestra economía yo en clase yo en clase les he puesto a mis alumnos de último año de carrera les pongo el balance del popular el balance del popular hay que tener en cuenta que dentro de 3-4 meses serán economistas por lo tanto les pongo el balance del Banco Popular y les dejo allí 20 minutos y no entienden nada o sea no entienden nada con lo cual quiere decir que o tenemos un problema de formación o es un problema de cómo es el balance con lo cual primero aquí hay un tema de balances que hay que mirar y que hay que mirar con lupa porque realmente siempre estamos hablando del problema que es la deuda la deuda la deuda nunca es el problema la deuda es la consecuencia de un problema que está en el activo por lo tanto quiere decir que ahí el problema que hubo y por ejemplo ahora todavía lo tenemos en la banca española y lo sabemos es que hay que eliminar 130.000 millones de euros más o menos de activos tóxicos es decir activo tóxico sería el activo improductivo el que no me da el riesgo que todavía yo tengo y tal bueno entonces esto hay que sanearlo por lo tanto la banca necesita forzar al máximo el tema de los ingresos a partir de ahora necesita que los tipos de interés repunten pero claro cuando yo por ejemplo veo la evolución de los ingresos de las entidades de depósito desde el año 2008 que estaban en unos 140.000 millones de euros al día de hoy que son 36.000 millones de euros me doy cuenta de que claro es que la banca ha ido cayendo cayendo en cuanto a ingresos bueno muy bien entonces que hemos de hacer bueno hemos de procurar que la banca sea rentable y a mi me interesa que la banca gane dinero y me interesa que la banca gane dinero porque si la banca gana dinero todos nos vamos a beneficiar no solo el que pague el impuesto sobre sociedades y todo lo que sea sino que fundamentalmente la banca va a poder dar crédito vamos a tener ligereza y tal por tanto interesa mucho lo que pasa es que hemos ido cambiando las reglas del juego con el partido en marcha es decir ahora yo no voy a hablar porque es pasado pero tal vez habría también que indicarlo el famoso tema banquia y además estamos aquí en este programa digamos patrocinado por banquia pero el tema banquia en pre banquia es decir la anterior banquia es un tema que sobre la marcha se van cambiando las normas del juego de la banca es decir las normas de prudencia ahora esto hay que dotarlo ahora esto hay que dotarlo ahora hay que hacer una corrección valorativa y tal sobre la marcha entonces claro que significa que la banca de buenas a primeras la banca española se encuentra en el año 2012 que hasta el año anterior había ganado aunque el resultado se iba ajustando y se encuentra en el año 2012 con 83 mil millones de pérdidas antes de impuestos entonces yo siempre digo esta pérdida de 83 mil millones de euros no se puede producir en un año este era un proceso que ya estaba ahí larvado por lo tanto yo creo que ahora hemos de extremar las medidas precautorias y la duda mía es si hubiera un perete económico a nivel de la banca si podríamos hacer frente a ello entonces Juan Ramón comentaba el tema del Banco Central Europeo tenemos al Gran Mario que nos protege maravilloso pero yo tengo una duda ahora y es si el Gran Mario y el Banco Central Europeo igual que la Reserva Federal ya tienen toda la munición gastada es decir claro ahí hay un problema es decir van a poder poner más dinerito van a poder comprar más activos de carácter financiero no lo sé bueno van a tener que hacer una reducción del proceso de compras y van a empezar a subir tiene que desaguar tiene que desaguar mi opinión y podríamos hacer la apuesta sobre esto es que el Quantity Fishing el programa de compras ha venido para quedarse no creo que vayamos yo creo que esto se va a quedar en balance y se va a ir amortizando en función de que se vayan amortizando los títulos que se han comprado yo creo que tenemos que entender que las medidas alternativas que se pusieron en marcha en los años 2009 y 2012 o 2015 en el caso del Banco Central Europeo ya no son alternativas ahora están dentro del set de políticas del Banco Central Europeo por lo tanto yo creo que capacidad de fuego potencia de fuego se tiene si ahora se está delimitando es precisamente porque el objetivo de la política monetaria se está cumpliendo estamos viendo como la inflación está repuntando muy lentamente muy lentamente repunta sí está repuntando pero muy lentamente lentamente no la subyacente es la que preocupa la subyacente todavía no llegamos pero Mario siempre encontrará una buena y esto seguro que le gusta a Juan Ramón Mario siempre encontrará una buena razón para seguir disparando el cañón una cuestión a propósito de lo que dice José Martín yo tengo la duda de que si de verdad se retiraran los estímulos monetarios la respiración asistida monetaria qué pasaría con el enfermo es decir tenemos al enfermo el tío está con la respiración asistida está mejor está mejor está mejor tal el tío sale por el pasillo ve que bien vamos mañana salimos pero salimos yo creo que se nos cae me da la impresión es decir que no sé entonces porque fíjate bien lo que acabas de decir que estoy de acuerdo es ya esa política no convencional se convierte en convencional por tanto quiere decir que ya no es aquella medida típica por tanto a mí esto me preocupa porque cuidado ahora veremos en Estados Unidos de momento están funcionando de miedo con el tapering y tal van funcionando bien pero yo no sé si Europa va a tener y esto nos afecta claro esto afecta a la banca ¿por qué? porque afecta a lo que sería toda la economía ¿no? por tanto con dinero baratito bien pero si el dinero se encarece un poco sí bueno pero si se encarece un poco la banca también va a tener más margen claro a la banca le interesa que haya una subida de tipos y tiene que haber una subida de tipos y al ahorrador le interesa al que no le interesa el ahorrador si no se va del inmobiliario y ahora tenemos un inmobiliario tremendo con una burbuja inmobiliaria yo todavía no creo que haya burbuja no pero en algunas zonas sí porque aquí en Madrid por una habitación se pagan 725 euros yo señalaría ahí a mí me da la sensación de que no hay ganas de probar lo que pase vamos a ir poco a poco y a la medida en que el enfermo entre comillas veamos que no tiene suficiente fuerza el tema se va a quedar yo no creo que vamos a ver un tapering muy agresivo me gustaría señalar en última instancia otro elemento con lo que ha señalado Juan Ramón en términos del problema de riesgo moral de la banca y el financial backstop que de alguna manera es el que garantiza que eso existe y voy a poner un ejemplo que esto pasa en Europa en Europa continental porque tenemos un sistema financiero que está muy intermediado por la banca pero si nos damos cuenta de otros sistemas financieros que no están tan intermediados por ejemplo el sistema norteamericano donde la banca en la sombra digamos tiene un peso mucho más importante el desempeño que dieron durante la crisis no fue particularmente brillante por lo tanto a mí me hace pensar que tampoco la solución está en digamos aplicar solamente disciplina de mercado aunque teóricamente podríamos pensar que es lo que podría evitar este riesgo moral a la hora de la verdad el sistema financiero norteamericano más basado en la banca de la sombra la titulización de los créditos etcétera pues tampoco es que funcionara particularmente bien pero fíjate que aunque no había es verdad una garantía explícita de rescate implícitamente si existía y de hecho Lehman Brothers no era una entidad que estuviese cubierta por el fondo de garantía de depósitos estadounidense pero se sabía que era un banco de inversión demasiado grande para caer Lehman Brothers se dejó caer y fue lo que asustó pero al resto de la banca si se la rescató pero el peso de la banca en Estados Unidos viene los resultados de Lehman Brothers bueno es que realmente cuando el caso de Lehman Brothers es bastante curioso cuando cae Lehman Brothers no hay un gigantesco pánico financiero el pánico financiero se produce primero cuando Bush dice vamos a rescatar a la banca y le tumban el plan de rescate ahí es cuando saltan todas las alarmas y sobre todo cuando quiebra Washington Mutual y cambian las reglas de juego en lugar de rescatar a los acreedores en el orden en que se había jerarquizado el rescate es decir pues la deuda subordinada en último lugar la deuda preferente se cambia en el orden de rescate y ahí es cuando el mercado financiero dice no sabemos qué va a pasar con la asignación de pérdidas pero insisto es decir el sistema financiero en la sombra la banca en la sombra sabía Freddy Mac y Fanny Mae por ejemplo que son dos grandes entidades de titulización hipotecaria no contaban con una garantía explícita de rescate pero sí implícita así se sabía que iban a ser rescatados por lo tanto todos jugaban con las cartas marcadas y de hecho fue la sorpresa ya digo de Lehman Brothers de ostras no nos han rescatado cuando empieza un poco la marejada y es luego ya cuando dice vamos a rescatar a todo el mundo fracasa el rescate y eso genera el pánico financiero el pánico financiero a mi juicio que se generó más o menos como estás planteando me lleva a dar otra razón sobre por qué era necesario rescatar a la banca española o a la caja de oro o a los depositantes porque un elemento que acompaña cada operación del mercado financiero es la confianza si se pierde la confianza y es lo que generó el pánico las economías no aguantan el problema que tuvimos los fundamentales que tenía la economía española en julio del 2012 y en septiembre del 2012 eran los mismos básicamente eran básicamente los mismos y la prima de riesgo el diferencial de prima de riesgo que creció fue de 300 puntos básicos porque ahí estaba la confianza y en ese sentido entiendo y todos vamos a estar de acuerdo en que cuando Mario Draghi sale diciendo voy a defender el euro cueste lo que cueste y créanme será posible o sea lo haré será suficiente lo que vaya a hacer en ese momento empiezan a cambiar las tonas de la confianza en el sistema yo creo que el rescate bancario el rescate de las cajas de ahorro tiene también ese componente o sea no solamente el elemento de balance sino el componente de generar confianza para que los operadores económicos pudieran seguir pudieran seguir actuando y por lo tanto yo sí creo que debe haber un prestamista o un rescatista de último plazo porque es sobre esa institución de confianza sea el Banco Central Europeo sean otros es donde se puede generar el resto si no es que son dos modelos o un modelo de privilegios a la banca regulando mucho a la banca para que no abuse de esos privilegios el problema es que ahí normalmente la banca siempre va a ir dos pasos por delante del regulador porque el propio regulador es el que para redactar sus regulaciones tiene que preguntar a los bancos qué estáis haciendo qué instrumentos estáis emitiendo cómo funcionan y por tanto la información asimétrica que beneficia a la banca y que perjudica al regulador siempre se transmite en perjuicio del regulador de la banca al regulador para maximizar las ganancias de la banca o el otro modelo y es ni privilegios a la banca ni regulaciones a la banca si usted lo hace mal y quiebra usted se las apaña con su quiebra también no hemos tocado porque tampoco hay mucho tiempo no nos queda poco el papel de la CNMV todos esos esas operaciones que se pusieron a disposición de los clientes de una complejidad que nadie entendía pero que les permitía recuperar dinero y que luego no se podían pagar eso también está ahí hay una cosa que me parece la más importante de todo posiblemente porque no soy especialista en los temas económicos pero sí en los temas de comunicación que es el que acabas de poner encima de la mesa que es el tema de la confianza particularmente yo creo que los ciudadanos no le han devuelto la confianza no todos a los bancos ¿vale? ¿por qué? porque muchos que sufrieron que perdieron sus dineros que engañaron a los abuelos puntos suspensivos siguen diciendo siguen pensando que el Estado se portó muy bien con los bancos pero no con ellos y sin embargo y les cuesta mucho de creer que el Estado las autoridades del gobierno lo que hizo fue poner ese dinero para evitar la quiebra y de que perdiesen todos los ahorros ¿cómo se arregla eso? pues es muy difícil yo creo que sin confianza diría que no hay mercado y hay muy poco mercado y yo diría que no hay democracia pero en el momento en el que pierdes la confianza en que vas a recibir una pensión después de haber pagado las cotizaciones pierdes la confianza en que vas a recibir servicios públicos después de haber pagado impuestos pierdes la confianza después de que nuestros abuelos los engañaran en las sucursales es muy difícil recuperarla y forma parte no solamente de un problema de mercado yo creo que forma parte de un problema democrático en última instancia no lo estamos viendo en toda la Unión Europea donde se han perdido en gran parte la confianza que había en las instituciones no solamente en el euro sino también en los países y donde esto lo que está generando es un caldo de cultivo que permite que cualquiera que diga veis como teníamos razón de que esto no estaba funcionando pues ahora mismo esté creciendo yo creo que costará mucho reconstruir esa confianza mucho tiempo también la comisión ha puesto un poco el dedo en la llaga en lo que serían los productos estructurados los cocos todas estas cosas y tal que en un momento como este y esto es lo que me preocupa a mí de lo que estamos hablando que no volvamos a las andadas en un momento como este la gente igual busca el pequeño ahorrador busca mayor rentabilidad y entonces dice oye yo a ver aquí entonces es el momento de meterse en un producto estructurado fijémonos bien que al final sea subprime o no como antes comentábamos todo el origen del crack viene por lo mismo es decir por productos estructurados por lo que son unos activos raros etcétera que se estuchan se envuelven en papel de celofán y se meten en el mercado entonces a mí esto me da un cierto miedo y me da un cierto miedo porque la banca quiere prometerle o las entidades financieras en general le quieren prometer más rentabilidad al inversor el inversor busca esto y ahora tiene que firmar lo entiendo perfectamente pero ahí tenemos un peligro y tenemos un peligro que además lo ve acuciado porque esta política monetaria que se está siguiendo que me parece bien para que vaya respirando el enfermo es una política monetaria que ha fomentado el endeudarse a coste muy barato y el invertir buscando rentabilidades más altas y esto que ha provocado está provocando a nivel sobre todo en Norteamérica y en algunos otros puntos una cierta burbuja de las cotizaciones y entonces ¿qué pasa? que las cotizaciones empiezan a ser un poco celestiales y ahora esto está financiado con deuda por lo tanto en el momento que pueda haber algún reajuste acá esto puede pasar una factura cara entonces yo simplemente lo que tengo que hacer porque ahora alguien me va a decir este tío es un catastrofista un momento yo tengo un amigo tengo un amigo que estuvo en el tsunami o una amiga que estuvo en el tsunami que además inspira una película pero una cuestión clave que es importante y tal allí había un tío que advertía de que había un riesgo de tsunami entonces este tío no era un catastrofista este tío estaba advirtiendo de lo que era la tragedia que venía entonces yo creo que es importante que la gente diga oye cuidado ahora no voy a buscar rentabilidades muy altas y sobre todo saber dónde invierto y cómo invierto ¿no? y yo creo que la próxima crisis Ramón será más llevadera un poco el contrapunto yo creo que no es malo que la gente tenga desconfianza desconfianza hacia el poder político y hacia el poder financiero es decir creo que es bueno que miremos la política y las finanzas con escepticismo lo que sí es peligroso es que desconfiemos en un poder político y enseguida nos lancemos a confiar en otro poder político que nos vende cualquier ocurrencia que acaba de tener o que desconfiemos de la banca pero nos pleguemos a confiar rápidamente en el primer vendedor de basura financiera que nos encontremos en general creo que sería muy sano pero por desgracia no es el diagnóstico que estoy haciendo de la sociedad española pero sería muy sano que la sociedad española en general tuviera desconfianza de lo que le venden aquellos comerciales políticos o financieros que viven precisamente de vender una mercancía generalmente estropeada que analizaran mucho mejor qué se les está ofreciendo y qué hay detrás de los productos que se les ofrecen y para eso evidentemente en el ámbito personal sería necesario incrementar la cultura financiera de cada ciudadano para que no caiga en las redes de ya digo el comercial bancario o no bancario de turno y también aumentar un poco la cultura política para entender muy bien las relaciones de poder que se tejen en torno al sistema estatal Yo añadiría una cosita pero diga usted Yo quería comentar el tema de la CMNV y el tema de los productos estructurados en este momento en el que estamos que estamos nosotros estamos digamos en un momento alcista del ciclo y parece que vamos como un tiro este año probablemente yo creo que la previsión que da el Banco de España se va a quedar corta yo creo que vamos a estar más cerca del 3 que otra cosa que den los 2,7 si se ha hecho una mejoría vamos solamente que ver los indicadores adelantados vamos fenomenal entonces saliendo del ciclo es un número del crecimiento potencial de nuestra economía y de las economías de la zona euro etcétera uno se da cuenta que no puede esperar unas rentabilidades como las del pasado si hay rentabilidades muy por encima del crecimiento potencial de lo que estamos hablando es de que hay algún artificio de estructuración que eso siempre acaba mal y yo creo que ahí hay un papel importante que tiene que jugar la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no está jugando entre otras cosas porque es una institución que está muy erosionada también ha sufrido mucho con la crisis y está sufriendo mucho con la crisis a mí me gustaría que cuando se nombrara la CNMV digamos la sensación que nos provocara todo fuera la sensación que se provoca en Wall Street cuando se nombra la SEC no más la SEC todo el mundo dice cuidado que estamos aquí hablando de palabras mayores aquí la CNMV es solamente un jugador más no es el árbitro y eso es un problema grave le falta un papel yo diría más activo en este caso y además más riguroso porque al fin y al cabo no entra ahora en el tema del Banco Popular pero la CNMV también tenía las cuentas del Banco Popular tenía la información del Banco Popular al margen del Banco Central Europeo pero se ha resuelto bien el tema del Banco Popular ¿él? se ha resuelto bien y nos la cuesta un duro al contribuyente no, exacto en ese aspecto sí Almudena totalmente de acuerdo pero esto genera porque yo veo por ejemplo algunos estados financieros yo cada año analizo todo el IBEX 35 y veo algunos estados financieros que son de petardo y entonces claro yo digo y la CNMV no está diciendo nada y esto será un petardo y esto acaba siendo un petardo por lo tanto quiero decir que la CNMV en este aspecto yo creo que tendría que ser como más activa no decir el nombre no designar a nadie en concreto pero al advertir y luego otro tema y aprovecho ya que me estoy metiendo con la CNMV luego que sea muy fácil el buscar la información de las entidades porque realmente el tío que hizo la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde luego creo que tiene poco futuro haciendo web es decir estamos de acuerdo no buscas alguna información y tal y es lo más difícil por tanto aquí la transparencia brilla por su ausencia de todas formas ligaría de nuevo esto con la desconfianza que comentaba creo que también hemos de tener una desconfianza razonable hacia el supervisor y el regulador por dos motivos primero porque no siempre los reguladores son bien intencionados es decir muchas veces están conchabados con los regulados precisamente no para revelar la información sino para ocultarla pero incluso aunque no los tuvieran aunque fueran honestos aunque fueran sinceros el regulador el supervisor no llega a todas partes no puede llegar a todas partes no puede tener información de todo por tanto aunque la CNMV ponga su sello oficial sobre una inversión que eso no nos haga caer en la trampa de pensar que esa inversión necesariamente es impoluta y está libre de polvo y paja no lo es o bien por mala fe o bien por ignorancia hemos terminado antes de irnos yo les voy a recordar los libros la gran burbuja del fútbol de José María Gai de Liébana editado por Conecta si yo le invito un día a hablar de fútbol de esto encantada de la vida encantada de la vida aunque tenga que venir de Menorca hombre de Menorca si es para hablar de fútbol Ramón y en este programa no lo diga vendré vendré muchas gracias el libro de Juan Ramón Rayo contra la teoría monetaria moderna editada por Deusto y el libro de José Moisés Martín Carretero España 2030 Gobernar el futuro que también está editado por Deusto nada más gracias por su presencia gracias a ustedes por seguirnos desde sus casas o desde donde estén desde el ordenador y les esperamos la próxima semana la próxima semana la próxima semana la próxima semana CC por Antarctica Films Argentina